Música Les mando un gran saludo amigos de Pasión Móvil y de Poder PDA En esta ocasión les traemos el rápido desempaquetado o unboxing De un equipo que sabemos es muy esperado por ustedes El nuevo Moto Z Play Este equipo acaba de ser presentado apenas hace unos cuantos días en México Y tuvimos la fortuna de que Motorola nos invitara a su unboxing o desempaquetado En las oficinas de Lenovo México Y bueno pues vamos a proceder al desempaquetado Y a mostrarles que es lo que incluye la caja que vende la página de Motorola.mx en México Como ustedes sabrán ya no se vende en Telcel Ya no se vende en planes con ese operador a nivel nacional en el país Pero si lo pueden encontrar sin ningún tipo de problemas en AT&T México O bien directamente en la página del fabricante Veamos pues como pueden checar Esta es la caja que nos entregan al momento de hacer la compra de nuestro Moto Z Play Es una caja bastante contenida Muy chiquita que nosotros pensamos que aprovecha muy bien el espacio Ya que pues obviamente Todos los equipos motos siempre vienen con una buena distribución en su caja Vamos a quitar la parte posterior de la caja Para poder descubrir inmediatamente el equipo Como pueden checar Es un equipo pues de dimensiones grandes Cuenta con una pantalla de 5.5 pulgadas Y en este caso a diferencia de su hermano mayor El Moto Z Este es de 5.5 pulgadas Pero con resolución Resolución perdón Solamente Full HD y no 2K Pueden checarlo Es un equipo con una construcción de alta calidad Y igual se diferencia de su hermano mayor Ya que la parte trasera En vez de ser metálica Es de cristal A mi gusto la verdad es de que Se me hace mucho más bonita la parte trasera de este equipo Del Moto Z Play Que la del Moto Z normal Ya obviamente eso Dependerá del gusto de cada quien Y vamos a dejar el equipo un poquito a lado Para poder proceder a ver que hay en su caja Como podemos ver Quitamos esta pequeña fajilla Y encontramos una caja En la que imaginamos que van a venir Los manuales del equipo Pueden checarlo Son manuales que encontramos en todas las cajas De uso rápido Y unos pequeños papeles de garantía La garantía rápida Con la que cuenta este equipo Procediendo a ver que más hay en la caja Tenemos que incluye una tapa Una tapa para la parte trasera del Moto Z Play Que es completamente personalizable Ustedes pueden pedir más de estas tapas Este... ¿Cómo se llama? En la página de Motorola México Y personalizar así aún más su equipo Como pueden checar ya la puse Es completamente magnética Se quita y se pone Es quitapón Y la verdad es que le da una apariencia Mucho más vistosa y diferente A nuestro Moto Z Play ¿Ven? Y de hecho si aumenta un poquito el grosor Pero es insignificante realmente lo que aumenta Vamos a dejar de nuevo el equipo Vamos a ver que más hay Podemos encontrar en el interior Un cargador De pared En este caso Cuenta también con Qualcomm Este... Quick Charge En este caso la... La versión 3 Y como podemos checar El cargador ha cambiado De una... De la generación pasada A la generación de ahora Ya que Ahora el cubo de carga Es mucho más delgado Es mucho más contenido En dimensiones Y a la vez Pues obviamente más práctico ¿Verdad? El cable como pueden checarlo La verdad es que también está bastante grueso La comparación de los cables de datos Normalmente estamos acostumbrados A utilizarlos también como cables de carga Porque pues como ya les había comentado Tiene la función Quick Charge En la cual te carga Pues obviamente el teléfono A un porcentaje bastante increíble En poco tiempo ¿Verdad? Eso pues obviamente ya se los estaremos comentando En el análisis completo Del equipo Moto Z Vamos a dejar esto también a un lado Y por último Encontramos El cable de datos El cable Que va conectado De la PC De tu computadora Al equipo Como pueden checar Ya es conexión USB ¿Cómo se llama? Tipo C Que pues ahora Obviamente es Ya el estándar Que estamos encontrando En todos los equipos Nuevos De esta última mitad del año Y pues vamos a proceder solamente A quitar la fajilla Vamos a enfocar un poquito más Aquí al equipo Para que puedan checar El momento en el que se la quitamos La mica Que vienen todos los equipos nuevos Y que en lo personal A mi me encanta Retirar Listo Ahí quedó Pues miren amigos Este es el equipo Moto Z De entrada Moto Z Play De entrada es un equipo Muy muy guapo Se ve Bastante atractivo Con un marco de metal Pues más prominente Que su hermano Mayor El Moto Z Mucho más efectiva Que su hermano mayor Y pues bueno Eso ya se los andaremos Nosotros haciendo notar Y confirmar En el análisis Próximo De este equipo Que tendremos En Pasión Móvil Y pues bueno amigos No olviden de darle like De suscribirse Y de seguirnos viendo Porque esto es Pasión Móvil Pasión Móvil